bueno chicos con lo que estamos podemos ir empezando mientras que viene el resto vale para que no nos lo quite vale ah mira si tengo que pasar está no un buquito mágico por mi parte si venga vamos chicos vale venga Kale ¿dónde está? ¿ha llegado ya? Kale no lo está Kale se fue recordáis como se hace este ¿verdad chicos? vamos a cruzar los ojitos los ojos mágicos ay merda no le he dado a grabar ahora si ahora si estamos grabando tartar el dorado sonreí a la cámara pero me he equivocado le voy a poner un chat que no quiero ya está anda que no me va bien la macro si con lo que tengáis el este moverme a algún clérigo más a la parte por fin no hay más clérigos ¿como has hecho esa macro Eri? eh no poniendo simbolitos ah pero luego te explico es nada la macro es nada que te da una nota aquí voy el soporte filipollismo estoy en fear y si no me asco hay uno de los que no es el llamado gilipollismo gilipollismo crónico dos ojitos de dos aquí vale genial no chicos me iba a caer si hago sugo ¿vale? suerte del loco si dropean mucho gracias yo creo que voy a dar peor lo mismo de siempre el cinturón y poco más y las piedras no tenemos la banquete si se da lo que voy a decir yo aquí con las piedras me vale si soy a mi también vale ya ha sido buena esa ¿eh? por mi churro hazme con que me suelto una L200 y me toque adiós clones que no había sido del Ete para el que puedo usar los clones si vale vale eh que alguien se ocupe de marcar de los bices que hay yo no me quitarme el bice y se me da muy mal y los clérigos estar atentillos al oye chicos perdonad no tienes perdón llevaros cuidado ¿vale? los que vengáis que de camino hay dos oficiales de dos y tres de uno de cuatro otro de tres y otro de cinco vamos de tú un poco si un variado mira ya me está matando ya tuvimos el gusto de encontrarlos me cago en la puta hijoputa me va a matar en la puerta todo esto que quede en el vídeo grabado ¿eh? ¿estáis grabando el vídeo? sí sí ahora pues ya no digo nada chicos huevos joder que me matan a puerta hijo de puta no en la puerta no que van a enterar ¿quién cura? no me mata no me mata que me mata ¿hay un helio detrás? ah está a mil y fuera ¿no? un asmo hijo de puta están matando a yaume ¿eh? también ya está ¿cales? vamos a morir puede salir un momento quería eso reflejado en el vídeo atacado está afuera y le están pegando uno de milenium si salís avisando y no está algo corriente para curaros ay que vos y alguien se queda aquí pegando que no se resiste no, no salgáis todos he salido yo ya está ya está ya está meteros clones si pero es que no lo veo tengo que buscar la pero sácate las parties clones chicos vale pero no ha dado tiempo ya está matando rápido porque el mayo ya no se ha visto está dando aquí matando al boss ¿eh? a ver se vano por ti bueno ¿quién quiere de mi party? mana en área espera mana yo estoy todo robo chicos la palmo una lledita aquí voy voy santi el bicho está ahí no, no llego se lea a lo poco oh de ¿dónde está el escalero? clones en la puerta hostia pues ahí voy bueno vaya día me he metido hay cuatro asmos ¿eh? hay cuatro asmos en la puerta si te voy a curar a santi salgo o sea que te levanto un truquillo no no cojo el kiss a ver a coger kiss coger kiss que mola deja que muera y salimos fuera no no si está muerta lo que pasa que sale en la puerta ha dicho Kale ya pero es que van a entrar se han ido ya se han ido ya ya se han ido vale pues espera entonces sí que si no van a venir si si es que si nos ven a todos venir para aquí se van a catar que estamos haciendo esto uno ya nos ha visto como más gilipollismo había un erica cuando tengo mana en área me acaba de tirar me pongo el de eso no te tiro mana pa ti ¿estás luchando fuera? ah bueno pues nada nada Trujillo no estás atento no pillas el maná lo he pillado lo he pillado me he acercado ¿has pillado? he pillado el maná si ay yo no te he visto que te cargase santi 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 mi vida chicos uuuh aportó no lo jure'm santi automatico almacenario que poco gilipollismo se está echando hoy no Y... Le caemos bien. ¿Y el hipoyismo? Voy a llegar a algo. ¿A dónde se parece, tío? ¿Qué? Vaya viaje me acaba de dar. ¡Qué loco! Yo, Santi, lo siento mucho, pero me quedo de curas. Te lo agradecería, ¿eh? Porque me están diñando cada viaje. Ya, ya lo estoy viendo. ¡Tío, tío! ¿Qué ha sido eso? ¡El gilipollismo va a llegar! ¡Jejejejejejeje. Va a llegar. Ya lo pillo. Oh! ¿Qué inquieta es esto? Usted se pertenece tu canal. Buenas Hola ¿Cómo están todos? Asmos, asmos ¿Aquí dentro? Sí, sí, sí También el grupito, todos para traseros No, no salgáis No salgáis Hay uno Entran, están entrando Míralo, míralo No, gilipollismo Están entrando Están aquí, están aquí Empiezan a atacar Sin ofear Venga chicos, pvp a los ambos Están todos enfear Para uno, para uno No, mi mano Hay un pardo Están saliendo A punta pala Muerto, muerto el tanque Vamos a volver a hablar Muy bien, si me gusta ¿Dónde iban? Esos eran cuatro gatos Me ha tomado Cuidado que está cargando ataque a los hijos Muchas gracias Antes os habéis llevado un buquito bueno en el casteo, eh chicos Los maguitos de mi... De mi pastis Se han llevado un buquito bueno en el casteo Más ads No lo noto en el casteo Luego si tiro los venenos Ojos Es que yo no noto apenas el casteo Nada más Tú notas el wow Y a ver He hecho a mi party wow El wow no lo tenía No tenía pd Según el bardo es una gozada Es una gozada Entre el wow La habilidad nueva esta que nos han puesto Es como un wow, es un mini wow Y que han reducido animaciones de algunas skills Sí, pero tampoco Yo me saque lo harían mejor, eh No, pero es que se nota, eh Sí, 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 se nota Se nota, pero es que lanzas un slip Y le da al tío tiempo de verte los tubetes lanzarlo Y esquivarlo Un asesino te lo esquiva seguro Porque es que... Es que... Entre el ruido Que mueve el arpa y dice Ah, espera, espera, que va a dormir Yo estoy enfero De verdad me ha hecho gilipollas Soy un magical Madre mía... Dice, soy gilipollas Una cosa es que dentro del gilipollismo y otra cosa es que sea gilipollas Jajajajaja ¡Peroíjalo! Correr, correr Mira me ha cortado el castillo, de mi suerte Un magicar Salvaje o vuelve a venir Me he clonest... Y ojos... O NIRU... Estas jodido de mana Voy NIRU, voy Voy pa allá Bueno, no... Suena se llama, está acostumbrado Un NIRU... Un NIRU soy yo A la SMA Ah, no, he entendido NIRU, he entendido NIRU, he entendido NIRU NIRU Con el collar de la maruja ¿A qué collar llevo? De gitano Quiero un collar de ojos Este vídeo luego se publicará, ¿no? En Youtube Ahora vienen los minions y le echan el pergamino como al del asedio Este tío como saque el collar no es premiador, eh Si antes se lo ha sacado Hombre y mujeres Tenía que haber puesto la ardilla Y viceversa Y ojos Un ojete pegándome, no fuera Ojete mal, ojete De tal forma es mucho más putoso el de Paz Marasca, eh Ya ves Ah, sí, bueno No, que va Ese es un nuevo adjetivo, putoso Yes Me mola Yo estuve a punto de bajar a nivel 64 ese día ¿En serio? Sí, eh Pero si lo bueno del vídeo es al principio cuando empezáis a preguntar y Santi sobre todo que pregunto no sé cuántas veces me he hecho ¿Y dónde está el senador de almas? ¿El senador de almas? ¿El senador de almas? ¿Dónde está? ¿Y esa su hostia? No, no, no Eso es nuevo, eh No, no, no A mí me es pensado antes, me queda como uno de vida ¿El vídeo se llegó a colgar? No, mira, lo ves comiendo y ya con el colegio Lo tengo que colgar Pero es que a ver si me animo porque colgamos Bueno, pero puede haber más ads, por favor A mí me pasa lo mismo Cada vez que me toca colgar un vídeo me da un perezuco Ojos Ya es que el otro día dije yo, bueno, pues irá rápidamente cuando veo que Que eran como una hora y yo, eh, hola Bueno, una hora no es tanto, eh Va, que luego te prohíbanle la voz Hijos de puta, ya me la han censurado dos veces los cabrones Pero eso mola Pero que música has puesto, Santi Después llega tu cabrón, me han censurado A mí me han cerrado cuentas por eso, eh Suena Oliver Benji Y después de la gente que oíse la canción es porque no la panera Es por la, es por la música de Naruto, o yo que sé Porque tienen que, pues... Ah, a tomar por culo de ti Ya, revivos anti, revivos anti, va Tanquear, pegar... Tiene que esquivar ayer, eh Ah, bueno, ya, pero... No, no, no reviváis a nadie Y salimos sin signes Ah, es verdad, coño, lo voy a poner Lo que quiero, tú llevas con signes hace media hora ya Sí, lleva... revivido ahí Filipollismo Sí, eso está loca Ha salido a pegarle ahí, ahí Filipollismo, un huevo gordo y el otro lo mismo Bueno, de lo malo malo, Santi, ya no tiene los bufos Es que también ha sido el bicho Era lo que te va a decir No tengo los bufos, pero tampoco tengo el agro Ya Que el agro lo tiene Uh, qué de ojos Tuneo Yo, yo, ¿qué? No, no, no Lo tiene Máximo Uff, hostias, vaya de viajes Se me ponen aquí Le echamos de, eh, chicos Oh, me llaman Ahora vengo Ya, pues, sigo aquí Venga, aquí va a sacar, va a soltar escudo de agronegativo y voy a sacar un 999 Yo lo sé, me intuyo y lo presiento Sí Ojalá tire el libro de Attack Speed Pero de las veces que luego El libro de? El de aquí ¿Cuál es el libro de aquí? Tira un libro de casting y uno de Attack Speed Yo quiero el de Attack Speed Lo que pasa que de las veces que lo hemos hecho siempre ha soltado lo mismo El cinturón, o sea, el fajín Y un casco y las piedras de mana, ya está Ojos Usa las piedras de encantamiento Máximo, si aflojas un poco te puedo quitar el ladro Pues nada, me cuelgan Y suelta la maza Maza, oh, oh, la maza de aquí me viene perfecto Suelta maza, Shayan y yo no vamos a pelear Y yo también me peleo Todos nos peleamos Yo chicos, lo siento, pero si tira maza, también me gustaría tirar A mí me gustaría tirar, tira, tira Sí, yo la verdad, por 20 que no vamos a pelear Por uno más que se pelee, tampoco... Poco pasa nada, Santi Tú bónete la fiesta, no pasa nada Pero la maza que tira este, ¿es de Clerio o de Templar? Joder Ya, ya, creo que es de Templar Yo la que he visto era de clérigo ¿Sí? Sí, la he visto a varios clérigos llevarla A no ser que sea eso de que tira una de clérigo y una de... Oye, no se le gusta ningún Templar y los clérigos sí que se la he visto A ver, puedes soltar lo que es el martillo de guerra Que ese será para Templar, digo yo Martillo de qué guerra ¿Qué es esto? Hostia, vaya viaje ¡ série, ey, ey, eh, paci amor, paci amor! Shunia, yo te curo Maza Lo que suelta es eso, el martillo de guerra, no suelta un maza Que alguien me lo ponga a mí, ¡시면 rápido! Toma mañana Shunia Yo tanqueo, atope power Te curo Yo te curo Vale, yo lo sigo pegando el boss Vale, espero un poco más y le meto la erosión Dice Odor, tío Bueno, bueno, bueno Chicos, que me pongas un E a mi party para intentar apoyarle Apóyame, Sergio Por mal que no me... Eh, ojos, eh Vale, ya está, ya está la romión Vale, chicos, no estoy en aquí Putman, Erika Se levantó Ruffi Dime De lo que suelta es el martillo de guerra O sea que no para el chante Estaba de vaca, Erika Ataque, precisión, perdón Ustedes, no te puedo poner mal al banco Colones Lo tengo la verga Me voy a hacer de colones Y da velocidad de ataque Y para lo que le queda, pegarle a Juan, ¿no? Pegarle a Juan A Juan enterado Está muerto ya Plantarle erosión, darle, darle Muerto Ala, a cagar Hola Uy, se me han caído los huevos Pues este tiene más huevos que ninguno ¿Te ha tirado algo? Pero que he quedado uno Me queda el tercero de EPS He quedado segundo Hostias Último Es último de la lista Viniendo a medio vos Bueno, ¿quién lo tea? Yo no puedo lo tear Yo tampoco Igualmente El Ranger ese sí